Buenos días, está lloviendo en San Carlos. El pronóstico para hoy viernes 3 de julio de 2020 indica una máxima de 11 grados y una mínima de 4 grados. Este es un breve resumen de noticias del diario electrónico San Carlos Online para esta jornada. Saludos de la municipalidad en el 220 aniversario de la fundación de San Carlos. Un 3 de julio del año 1800, el entonces gobernador del Reino de Chile, Joaquín del Pino de Rosas y Negrete, firmaba el decreto de la fundación de la Villa de San Carlos de Itigüe, que hoy está de cumpleaños. En prisión preventiva, tres sujetos formalizados por tráfico de drogas en San Carlos. En prisión preventiva quedaron la tarde de este jueves, tres individuos quienes fueron formalizados por tráfico de drogas en esta ciudad, información que proporcionó la Fiscalía. Subsecretaria Daza inauguró residencia sanitaria de visita en Ñuble. La titular de Salud Pública, Paula Daza, anunció además la apertura de dos nuevas residencias sanitarias para Bulnes y Grigüe. Este jueves diolvamos a la primera residencia sanitaria en San Carlos. Incendio consume Salacuna en Chacay, al norte de esta ciudad. Un incendio cuyo origen es desconocido hasta el momento se originó la noche de este jueves, pasada la una de la madrugada, y afectó dependencias educacionales de la vecina comuna de Ñuble. Casa ilegal de cisnes de cuello negro es denunciada a la justicia. Solo las dos alas de los ejemplares de esta ave en peligro de extinción fueron encontradas en la desembocadura del río Itata. Una denuncia ante el Ministerio Público solicitando investigar la cruenta matanza de dos cisnes de cuello negro en la desembocadura del río Itata durante el reciente fin de semana largo, realizó este jueves el servicio agrícola y ganadero de la región de Ñuble. Concluye el resumen de las principales noticias que trae hoy el Diario Electrónico San Carlos Online. Que tenga una buena jornada.